Nuestro último competidor, el número 95, el Rayo McQueen. Yo y un chichón, yo y un chichón. Lo hice por los pueblos caleños, pero igual te sacorro. Voy a poner en torno suavecito, parchado, donde digamos que todo como a recolchar y eso, y para hacer stream también. Pero obviamente yo no voy a mostrar lo mismo aquí, ni que lo hubiera huevado. Mira lo que traje hoy el gladiador, tengo que ir acostumbrándome a esta mierda. Uy, ese marica de blanco es que... Ah, esa mierda de marica. No, ese marica es sátil. Es que el de blanco está dando polón al fallo. Es que te entendí que es mierda que tú no desees. Bueno, nos volvemos el de blanco, hablemos con el delazo. Oye, yo soy una mierda, no sé, es que eso está muy largo. Yo solamente he ido tres clases de boxeo, por eso me ven como una mierda. Pero, che, marica de polo polo, lleva como medio, creo, no sé. Danos una vuelta y nos muestra culos, por favor. No, ahí llega un culito, me lo dano, 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 lo dano. Uy, llevarnos para esa vieja, puta. Pero soy como mayor, huevón, soy como si fuera una mamá, ¿sí o no? ¿Qué tiene Diego? Una mamá, pero en busca de Chanti. Atacado. O sea, alguien, acércate y no te hagan. ¿Cuándo? A la de TikTok. Y hace la baja, hace la baja. No, no. Ey, bolo, bolo tiene una técnica para pedir Instagram. Ay, vos sos la de Instagram. Ay, vos sos la que haces TikTok, ¿no? Ay, men, ¿cómo se estudia Instagram para ejercicios vos? Ese hombre de que no... ¿Por qué estás en la música? Vos sos más mayor, entonces el problema es más fácil. Uy, veas el movimiento. Uy, estoy temblando. En tanto está ahí. Está pensando cómo puta ese ejercicio, velo. Hay tres clases de personas en el gimnasio. Y la otra, y el otro, poncha ahí. Es que vaya a pedirle el IG. Uy, no. Yo no puedo, sé que yo no puedo, vaya, vaya. Cuéntale ahí, SJ. No mamá, yo tengo novia, no puedo. Eso no es de Dios. Ahorita cuando esté cansada la cogemos ahí, porque es que cuando una hembra está ahí, no está cansada y apenas llegó al gimnasio, ella es bien enojada, ¿me entiendes? Pero al momento de que ellas ya estén cansaditas, ellas ya no les da para pensar tanto. Entonces ahí es donde hay que atacar. Es que joroba el fallo, eso mareca, es que... Bueno muchachos, ¿para dónde los llevo? A ver culos, para las babies. No, pero es que yo no me puedo mover aquí, porque es que si yo me salgo para allá, pierna que yo me entré a robar. Lleganos para la sesión de pierna. Esperen, yo le digo a Chante. Me lo robé, me lo robé. Uy, pero eso por qué tiene tanto azul. Una nagoga. Lo juro, una vez que sale negro, se jona, ya le subí, 25. Vamos, al fallo, al fallo, al fallo, al fallo. No, vamos a mí. Dame a mí, dame a mí. No, vamos para allá afuera. El que alce eso es mucha bestia. Vamos para allá afuera. Que, uy, que, pero es que muchachos aquí donde nos agraemos a alguien, nos meten un traque. Es que las hembras bien ahora y empiezan a alejar. Qué putas. Vamos a hacer piernas. O sea, me parece que se le pierdan mujeres, bro. O sea, me pone una falta de respeto. No, no, ya. Sí, espérame, ya le hago. Ya, ya, mismito. Ya, mismito voy y no le hago a alguien. Es que está ya acá. Está ya aquí. Ponele esa. Les dije, muchachos, que estuvieran fe. Graba aquí. Sí, sí. Ay, ya, mi güey. Se fue, muchachos, se fue. Dios que sí, gala. Qué putas. Muchachos, se puede hacer como si no se iba grande porque es que hay mucha hamburguesa y después nos van a apelar. Entonces yo voy a ir aquí hablándoles. Pero pues ellos ya saben que no puedo dar sentamos. No, pues no las vamos a perseguir. Igual para adentro ahorita volvemos a salir. Y ahorita salimos, muchachos. Uy, chico. ¿Por qué tiene tanto zoom, bro? Para que me regalas y logra un poquito. Sí, lo que están creando técnica y eso lo puede coger el otro con el que va a pelear. Yankees, ¿qué llaman? Y lo puedo usar en contra. Entonces no, pues, muchachos, ahorita. Ahorita que está haciendo algo más general. Dale, 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 que da lo más tenido que juega. Eso me quedó tirando a matar. Vamos, Cristiano, adiós, una. Va, va, va. Uy, ¿quién se ha ido así? Se lo ponen en el rostro, ¿no, men? Uy, lo que has ocurrido. Me atragantó la lengua ahí. Es que pelea, mi hija, ¿qué debe ser? Sí, no, literal, de verdad. Voy a decirle que me puedo tomar una foto con ella. Venga, que me puedo tomar una foto con ustedes para dar eso a las minoyes, lo decimos. Y, bueno, que me puse. Hola, ¿qué es lo que está pasando? Sí, no, vamos a tener la foto con ustedes. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Maquillamos que nos tenemos por la luz. Una vez, una escula. Mira la mano. ¿A dónde no es el relozo? ¡Vale! ¡Vale! Gracias. ¿Para qué? ¡Vale! ¿Para si te hago aquí? ¡Vale! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué rarísima! ¡Adiós! Muchachos, un poco acercado, un negro ahí, ¿no? Ya, yo respeto mucho a mi novia. Ya está. Y saluden las nuevas amigas que nos encantamos en el gimnasio. Hola. Muchachos, ya coronamos los dos. Coronamos los dos historios. Duro. Duro, duro. Una llama a Natalia Londoño. Karen, raya el piso, gargón 23. No, yo es malísimo haciendo barra. Una, dos. Vamos a hacer el reto de 365 días haciendo barra. ¿Cuántos quieren que haya? ¿Dónde sale el celular? El que resista más brega. El que haga más brega. Chanti, Chanti está entrenando allá adentro de boxeo y como está haciendo un sparring duro, no se lo puede demostrar. A lo largo. Ahí. Yo no hago brazos jamás. Oye, es una muñetota. Yo no hago barra jamás. Por eso está muy mojoseado. Muchachos, la verdad es que todos estos días he estado haciendo stream, entonces ando como medio sedentario. Estoy malo para lo de ejercicio. Ahora día que estuvo mal hecha, mal parido. Que baje bien, que puta, maricas quieren que me descuelgue. Anda, enseñales. ¿Qué maneras tienen que yo ves aquí? Imposible. Uy, bro, estoy temblando, que putas. Sí, vea eso, sí, vea que sí. ¿Qué hay que no queda? Tente a la cámara, weyvón. No, está bien. Acá. Ay, qué mal, que mal, que mal, que mal. Se va a ir calibrando la cámara del chat, bro, que putas. Yo si no tuviera mujer, muchachos, estuviera aquí desatado, pero es que no puedo, la verdad. ¡Dios! ¡Dios! Está bien. Eso es su espalda. ¡Más! ¿Lo está como el aire o qué? ¿Eso es como el aire? ¡A vos! ¿A vos también? A todos, pues, despedida. Tanto, el cuadro, vio, entrando, entrando, entrando. Tanto, en tres, dos, uno. No, ni por favor. ¿Ah, no, qué? ¡Ah! No, pero bien. Va, 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 va. Pero yo creo que les pongo dos. Con uno no lo siento a ver cómo está. Lo tantea, lo tantea. Va, en uno, en dos y en tres. Lo puso a rebalcarte al socio. Es que yo lo baqueé antes de tiempo. Qué huevón. Uy, tengo miedo, tengo culillos. Mucho culillo. Tengo miedo, Dios mío, qué huevón. Dos, tres. Mira, ya he aguantado otra, ya he aguantado otra. Dos. Eh, vale. Nada. Uy, ese ha sido yo. Me he mezclado, tío. Aguanto otra, aguanto otro rico. Aquí sí me va a tirar. Es lo que hace el entreno, muchachos. Bien. Ve que le peguen y aguantar y que arde pie. Vea la verdad. Es un campeón. Ahí llega. Dos, tres. Tres, dos, tres. Tres, tres, dos. Esa marica es culo de la marrea. Ella es como si es el último. Tienen que entender que marica también está muy fuerte. Claro, no. Su marica está muy fuerte. No, ya me vas a alcanzar. No, y el marica sabe, no. Y el marica sabe cuadrar. El cuerpo, no es que nosotros vamos derechizos. Es marica una perra. Nosotros vamos así. Es la perra que hay aquí así. Malparido. Pero bueno. Ese es el arte desde el que sabe, wey. Son culos de poconazos. Ese marica lleva como cinco años entrenando boxeo, wey. Antes uno con dos meses y medio hace mucho, wey. ¿O qué, menor? Malo, el que lleva entrenando, sí. Que tire una sombra. Piden bien la sombra de ese marica. Vea, vea, te muero. No, no. No, marica. Eso es una diferencia muy fuerte. Obviamente el entrenador puede mostrar. Puede mostrar las técnicas prohibidas. Sí, pero es que los puños los peces. Ay, para que me que tampoco sienta el riendazo. No podemos mostrarle todo el ki porque, marica, lo voy a asustar y no va a pelear. No quiere bajar de peso. Me tocó subir a mí. Ay, toca pesarnos. Vamos a ver, hermano, menor. No, no. No, no. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya es peluche. Pero ya. Esa miracha. Ya está. ¿Ya está melón? Pero ya está suy. Se ha subido mucho. ¿Cuánto se ha subido? Está bien. 59.5. ¿Y se ha ven? ¿Cuánto? 2 kilos y medio. 2 kilos y medio de dos kilómetros en estos 10 días. ¿62 tiene que estar? Mínimo 61.5. No, marica, la real. No, ¿en cuánto está la verdad? La verdad es que viene como 58.1, ¿no? 58 y algo. Marica, ha sido kilo y medio, ¿no? En una semana ha sido... No, porque cambiamos la alimentación. No, la alimentación ya está cambiada de diferente. No me lo entran a la Instagram. No entran de las dos. Natalia Londoño Berri. Esta es la más bonita. No, la otra que me encantó. La chiquitica. Ah, ¿ahí te cantó la rosada? Sí, la chiquitica. No, a mí me gusta más. De Karen. De Karen. De Jerónimo. A Karen, mándale mi Instagram. Ya está. Entonces vos sabés que tenés que... Vos sabés que tenés que seguirla, ¿no? Es una de rostar. Es una de rostar. No, pero a mí la bichada, a mí la historia. Es más, dale un like a Unisory ya. Chao. Le damos un like y va a decir... Wow, está el chico que está bajando la pared. Ay, Chanti. Tenía una buena pegada, eh. Tenía un buen bate. Ay, oh shit. También te lo tendría a ser fene. Tienes que hacer muy duro. ¿Cómo se siente? ¿Ya empezó? Oh, marica. Eso tiene que meter las manos por acá. Ah, sí, verdad. Maricón todo. Maricón todo. Por acá, por acá. Por acá, por acá. Por acá, por acá. Por acá, por acá. Por acá, va a venir. Por acá, va a venir. Ay, me parezco. Esto es una delicia, bro. Me tenés de ver en la dirección. Ay, bruce. ¿Qué tiene, huevón? Ay. Pero aquí va el motor. ¿También es la motora? Ay, tú. Te va a ir a la acción de adelante. Mero, mero. Mero, mero. Va a quedar acá en la portada. Vamos a hacer una cara de maleantes. Listo, perro. Chao. Nos vemos. Que estén bien. Mero. Dr Patienten, Tú cuéntame. Te voy a besar. Tray, ばい. Tres quebrou, Bes veterans, famí вación. Amén. definitions, con va. Man, amén. ¡Suscríbete!